Hola, soy uno de los teleperformers más cool de Quilla y vengo a confesarles que me encantan las buenas ofertas laborales y además compartirlas con mis amigos. ¿Conoces dónde puedo encontrar una convocatoria bacana que sea en Barranquilla? Sí, tepe. ¿Y que tenga bonos por performance de hasta el 15%? Sí, tepe. ¿Que tenga un horario de 40 horas y solo se requiera un nivel de inglés avanzado? Sí, tepe. Es que no puedo controlarlo. Todas las preguntas llevan al mismo lugar. Tepe. Por eso vengo a decirte que apliques hoy mismo a nuestra convocatoria de Customer Service. Disfruta de un sueldo de $2.278.833 y un contrato a término indefinido. Y si me vuelves a preguntar...